¡Muy buenas amigos de youtube! Estamos por aquí de vuelta en Battlefield 4 y bueno os venía a enseñar el mapa nocturno de asedio de Shanghai si no me equivoco y bueno vamos a subirnos arriba, a enseñarlo bien, he puesto la iluminación en ultra para que se vea guay, vale, por lo visto no se puede subir, no se puede, lo tienen desactivado, vale, vale bueno, como podéis ver, se ve bien, va guay, ya vamos a suicidarnos, vamos a coger un 4 o algo de eso, vamos a dar una vueltecita tengo entendido que tengo puesto esto en ultra, no, vale, vamos a subir esto, ahí total, ni se nota, creo que ya ha cambiado, vamos a cogernos no sé, yo soy partidario de este vale, mi tercera persona, ahora como podéis ver se ve bastante guay el mapa ha salido esa guay ¿no? no sé este parcha lo han hecho esta mañana, no he entendido, o ayer como podéis ver pues va, va bastante bien mola, 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 está bastante bien a ver que lleva, lleva curro el mapa, eh, está, está guapo y yo esto me mola la mierda es esto, mola, mola, mola y como podéis ver no estoy jugando con gráficos hiper ultra chatinistas vale, eh, vamos vamos a parar y vamos a poner los vídeos en ultra no sé qué tal mira espérate, no grabando no me va bien vamos a ponerlo ahí en alto solo espérate, no, si yo pongo esto en ultra ahora me meto en custom y le quito esto vale pues esto es en ultra le falta el anti-slash se lo he quitado ehm, un momento tengo algo raro por aquí puesto color bins wake up wave on field of view bien, 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 bien.. está bien a lo mejor espérate, a lo mejor lo que no me gusta a mi es esto Es que voy a ponerlo en bajo ¿Vale? Ahí Y bueno, bueno, bueno Está guay el mapa, ¿no? Yo creo A ver Ya veis, somos muchos jugando Vamos a atarnos por aquí Y vamos a pillar el vehículo que hay por allí Como veis Tiene detalles que la verdad Molan Pero noto un bastante optimizado No puedo ponerlo en ultra Y grabar prácticamente porque el ron no me da ¿Vale? No se ve mucho Digamos No tienen las luces Molaría que tú pudieras encender las luces No tengo luces Eso está ya bien Sería un detalle que pudiera encender las luces El vehículo La verdad Pero como veis Pues se ve bastante guay el mapa No cojo vehículos aéreos Cogería un helicóptero Pero no puedo porque no No Están activados De lo mismo Están con un prototipo Para arreglar Para dejar de glitch Así que bueno Está bien Está bien No está nada mal La verdad es que no Está muy bien Y me encanta el fuego El fuego es que está curradísimo Tiene un curro encima A ver qué se siente Si cogemos Y lo metemos Para aquí abajo No está mal Se ve lo justo Mola Mola Buah Aquí lo flipo yo No está mal No. Ascensores deshabilitados. Es ese que por arriba lo mismo se han bojo. El edificio lo flipas. Vamos a ver si podemos tirarlo. Vamos, un momento. Vamos a intentar tirar el edificio al suelo, ¿vale? Básicamente. Vamos a poner los C4 y vamos a tirar el edificio al suelo. Así que vamos a ponernos la munición. ¿Dónde estás? Ammo box? No. Ah, vale. Yep Staff. Se llamaba. En inglés. No sé si estará el devolución activo. La verdad. Vale, eso creo que es un no. Pero como podéis ver, se ve guay. No, pero sí bien. La verdad es que noto una mejora, ¿eh? De rendimiento. Porque, pese a que está grabando, me va bastante bien. Me va igual que el otro en bajo. Y yo creo que se ve flipante. Creo. A ver. Vale. Vale, eso es un... Eso es un... Lo hemos quitado, ¿no? Tengo que explotarle el C4 en su cara. Y se acuerda de lo que es un C4, el tío. Y bueno, pues esto es todo, la verdad Espero que os haya gustado el vídeo Se ve bastante bien y me rinde bastante bien Para estar grabando la gráfica Se ve un plomo de lujo, eh Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Gracias por ver el video